¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así, conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. Abre la defensa con este pase al hueco. ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Interceptó el pase! ¡La juega hacia la derecha! ¡Y va para adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Y el balón! ¡Oportunidad de gol! ¡Gran pase! ¡El disparo fue bueno! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. ¡Ojo! Por este córner puede ser el bueno. Vidal la saca de ahí. ¡Impacta el arco! ¡Muy por poco mete en la pelota! Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Se va abierta la pelota. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. La juega y filtra el balón. La cruzan al medio. Mustafí la patea hacia una zona segura. ¡Metro el disparo! ¡Y la pelota la alcanza a despejar! Marquisio. ¡Se viene el gol, señor! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida! ¡Qué buena visión! ¡Este es un grandísimo pase elevado! Marquisio. ¡Abre la jugada completamente! ¡Qué buen robo de varón! ¡Siguen sin conseguir el despeje correcto! ¡Esto es la que levanta! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Qué gran pase largo! ¡La pelota va la... ¡Impactante cabezazo! ¡Sacado por Manola! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Zamora. Definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el silbatazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Bueno, la gente para el complemento espera goles, doctor. Esto sigue 0 a 0. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! ¡No se hagan en el primer tiempo como nos hubiera gustado! ¡Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte! ¡Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía! ¡Ahí estuvo el peligro! ¡Y ahí está el cabrazo! ¡Cuando a Samoa busca un compañero! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡La juegan con el guardameta! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¡Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside! Es una pena que haya terminado todo así, señor Martinoli. Todo lo que se venía generando acabó en nada. ¡El balón se fue! ¡Saque de puerta! ¡La tocó por encima! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡La desliza a través de la defensiva! ¡Busca su delantero! ¡De vuelta al medio! ¡Y la cuelga desde lejos! ¡No! ¡Perdió frente a Virgil van Dijk! ¡Y devuelven la pelota al centro! Walker ¡Le pega de primera! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! Marquisio ¡Busca colarla! ¡Los rivales llegaron a un bar! ¡Pero él nunca lo hizo! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Y la juega y filtra el balón! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Milagrosamente le llega directo al balón! ¡Impresionante barrida! ¡El jugador se lanzó de forma espectacular! ¡Qué forma de desperdiciar un muy, pero muy buen contraataque! ¡Qué bloqueo justo cuando se le requería! ¡Perotti! ¡Y acaba en el pase largo al espacio! ¡Estaban los jugadores necesarios, pero no pudieron finiquitar la acción! ¡Intenta un pase raso al escondiz para el arco! ¡Auto gol! ¡Gol! ¡No puede ser! ¡Gol en contra! ¡Hay que liquidarlo! ¡A nadie le gusta encajar un gol así, pero a este joven hay que quemarlo en ella verde! ¡Gol en contra! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Zamora manda dos cambios a la vez. Es un cambio importante, el entrenador lo tiene muy claro. Por accidente o no, anotaron un gol. Abre la defensa con este pase al hueco. Avanza con, le pega portería. ¡La clavó! Con esta ventaja de dos goles reafirman su control. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Creo que eso se le llama reemplazo inspirado. Alguien lo duda, qué manera de presentarse. Francia tiene una ventaja de dos goles y de aquí en adelante todo será comodidad. Aquí hay una posibilidad. Ese fue un muy buen tiro. Vaya ocasión, balón perfecto, servido con grandísima exactitud. La bajó el jugador y la realidad pudo haber hecho mucho más. Cerca ahí. Es la pesadilla de cualquier defensor. Se ven obligados a pensar, lo marco o no lo marco. Y eso lo aprovechan sus compañeros. La desliza a través de la defensiva. Cuaduá Samoa. La cruza al centro. Aquí no va a disparar. Buscan a Ceballo por la banda. Y el juez de línea ha señalado el fuera en un lugar. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Busca colarla. Tiene una gran opción de disparo. Enorme cabezazo. El cabezazo no encontró el arco. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Cristiano Ronaldo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Mete un balón. Qué cabezazo bestial. Lo consiguió. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. A que esto terminó en gol. Gran contra de Zamora. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Hicieron un gran trabajo para reducir la diferencia. Si son pacientes, se les va a presentar otra oportunidad. La devuelve dentro. Tiene una linda chance de gol. Esa es tierra, sodas comunal. Sin problema, tan tajada del portero. Esta no es una tajada cualquier. Un despeje, digamos decente. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Impactó el balón. Y ahora la tiene Mertens. Habilidad y agilidad total. Qué buen futbolista este. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Estuvo cerca. Sin duda tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido. La desliza a través de la defensiva. No, el banderín está levantado. Me pregunto si es un fuera de lugar. La pelota se juega hacia adelante. El partido se acaba. El encuentro se va. Tienen que meter gol. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Ha sido un partido muy entretenido. Con mucha acción en cada una de las porterías. Lástima que el rival entrara a veces tan fácilmente.